Hola que tal muy buenas noches a cada uno de los seguidores que está en sintonía de las noticias que le proveemos por medio de nuestras redes sociales de mundo hispánico Hoy les saluda como siempre su reportero Mario Guevara aquí desde la ciudad de Lawrenceville esto es en el estado de Georgia Donde justamente nos encontramos junto con media decena de oficiales del departamento de policía del condado de Gwinnett La razón es porque hay una investigación en curso y es que hace apenas un instante acaba de registrarse un tiroteo Un incidente bastante violento donde según nos indican las fuentes oficiales hay una persona que resultó herida Todos recordarán el caso de los pastores salvadoreños que hace más o menos un año se hicieron muy populares aquí en el estado Porque se enfrentaron a dos policías, dos oficiales de policía incluso el altercado trascendió al nivel de que ellos acabaron en la cárcel Pues justamente el hogar donde esta familia reside acaba de ser acaba de ser balaseado Personas desconocidas vinieron y dispararon contra el hogar y todo indica que hirieron a uno de los hijos de los pastores Vamos a mostrar un poco la escena del crimen para que ustedes puedan darse cuenta Esto es aquí en la ciudad de Lawrenceville En un vecindario muy tranquilo, un vecindario que sin duda alguna fue interrumpido hoy por el estruendo de los balazos Ya a esta hora de la noche los vecinos se disponían a descansar Cuando pues lastimosamente ocurrió este incidente bastante violento El lugar ahora mismo está acordonado, ya hay muchos oficiales de policía Los oficiales de la ley ya están haciendo las respectivas investigaciones Este es justamente el hogar en donde residen los pastores salvadoreños Uno de ellos que por cierto ya fue deportado y la pastora se encuentra con cinco años de prisión Justamente hace unos minutos vinieron a dispararle Abrieron bala desde la calle Pueden ver ahí están los investigadores tratando de recolectar evidencias Y pues según nos indican una persona resultó baleada Todo indica que es uno de los hijos adolescentes de los pastores Y sin duda alguna un incidente bastante trágico Que pues ha marcado este vecindario, este tranquilo vecindario De la ciudad de Lawrenceville en el estado de Georgia Y pues tristemente recordaremos que esta familia se volvió a ver involucrada en un incidente Ahora podemos ver ahí los detectives, los investigadores Están tomando fotografías de la escena del crimen Porque les dispararon desde la calle Y fueron múltiples los disparos que hicieron Según nos informaron por aquí las fuentes oficiales Y al parecer, verdad, según la información recabada hasta este momento Hay una persona herida Se trata posiblemente de uno de los hijos de los pastores adolescentes Todo indica que le balearon en la cabeza Según me han dicho los vecinos Una historia muy triste, lamentablemente Las malas noticias siguen para esta familia salvadoreña La policía vino al lugar de inmediato Y ahora mismo está en el proceso de recabar evidencias Pueden ver, ahí están todavía varios de los casquillos de bala Que literalmente quedaron abandonados en la calle Fueron los que dispararon a estos sujetos a la vivienda Y en estos momentos, verdad, los investigadores haciendo su trabajo Los detectives haciendo las pesquisas respectivas Para tratar de dar con los responsables de este De este crimen cuanto antes Un incidente bastante violento Que ha Básicamente Le robó la paz a los vecinos Le ha robado la tranquilidad a los vecinos Que pues Estaban descansando Se disponían a descansar Y miran ahora mismo Frente a la A la casa de los pastores Múltiples disparos Y siguen buscando evidencias en la calle Esto es parte de la escena del crimen Todos recordaremos este famoso caso muy popular Que se hizo Hey, how are you, my friend? Good, how are you, sir? Good to see you Good, good to see you Give me, um You never sleep? Yes, never sleep Give me like 15 minutes I'll come and give you a statement Perfect, thank you so much Thank you Me dijo el portavoz de la policía del condado de Winnett Que en unos minutos En unos 15 minutos Me va a dar una declaración oficial Sobre lo que sucedió aquí Pero hasta donde sabemos Esta es la escena del crimen Está completamente acordonado el vecindario Simple y sencillamente Vinieron unos sujetos No sabemos la cantidad No sabemos cuántos Ni en qué vehículos se transitaban Pero abrieron fuego Contra la casa de los pastores La familia de los pastores Que todos recordaremos Que hace un tiempo Se hicieron muy famosos Desde que se enfrentaron A dos oficiales de policía De la ciudad de Lilburn Y pues lamentablemente La historia no terminó Nada bueno para ellos Porque pues uno terminó deportado Y la otra persona está presa Y ahora resulta ser que Un incidente muy similar ¿Verdad? Pero ahora con más violencia Uso de arma de fuego Y vinieron al parecer A dispararle a la vivienda Desde afuera Desde la calle Tenemos ya los oficiales De la policía Que están tomando Las pesquisas necesarias Para poder dar Con el paradero De los sospechosos Todo indica Que las balas Entraron Incluso por la puerta Las paredes Por lo que Están fotografiando Ahí los detectives A esta vivienda Recuerdo haber venido Un par de veces Tratar de entrevistar A los pastores Pues si ahora Resulta ser que Están involucrados En otro incidente Grave Miren pueden ver Las ventanas Se miran todavía Los orificios En las ventanas Parece que le dispararon A las puertas Ventanas Paredes Y todo indica Según nos dicen Que hubo una persona Avaliada Al parecer Uno de los hijos Adolescentes De la pareja salvadoreña Acabó en el hospital Con un disparo En la cabeza Primeramente Dios esperamos Que sobreviva Y que pues No trascienda La tragedia Sería horrible Otra mala noticia Para esta familia Después de todo Lo que ha vivido Todo lo que ha pasado Sin duda alguna En unos minutos Hablaré con el portavoz De la policía Para que me dé Muchos detalles Sobre esto Pero no vale la pena Especular Pero sin duda alguna Es duro saber De que ya una familia Que cobró notoriedad Por un caso como este De haberse enfrentado A dos oficiales De la ley Ahora resulta ser Que en otro incidente Violento Pero con disparos De por medio Donde hay Peligra Incluso la vida De uno de los muchachos Me dijo La mayor De este Presiento policial Que está hospitalizado Y que lo están tratando Esperemos En Dios De que salga bien De toda esta situación ¿Verdad? Y que pronto La policía Pueda dar Con los responsables De este crimen Se acuerdan Los pastores Cruz Justamente Es el apellido De ellos Cristina Cruz Wilmer Cruz El hijo También se llama Wilmer Tienen tres hijos De hecho Tres hijos Uno de ellos Mayor de edad Y los otros Dos menores Y pues lastimosamente Todo indica Que balearon A uno de ellos La policía Ahora mismo Está tomando Las evidencias De la escena Del crimen Caso muy triste Muy sonado Por cierto Aquí en nuestro estado Voy a realistar Mi cámara Posiblemente Hable con el portavoz De la policía En unos minutos Necesito estar listo Para que me dé Las declaraciones oficiales Sobre este caso Un caso muy triste Muy lamentable Que está ocurriendo aquí ¿Estás listo? Sí Muchas gracias Perfecto Apreciado Vamos a Hacer unas tomas Vamos a movilizarnos Un poco más cerca A la escena Para tratar de hacer Unas nuevas tomas De la pesquisa De los detectives Gracias a los que están Conectados en vivo Tenemos más de 4,000 personas Viendo este video Compártanlo Y déjenle saber A sus amigos O familiares Lo que está ocurriendo Aquí en nuestro estado Incidente violento Aquí en la ciudad De Lawrenceville Específicamente En donde residen Los pastores Cruz Que se vieron involucrados En una En el altercado Con la policía Vamos a hacer Vamos a hacer unas tomas Vamos a hacer unas tomas Las tomas Las tomas y pueden ver la escena está completamente acordonada y hay múltiples oficiales de la ley, hay decenas de patrullas policiales, están entrevistando a posibles testigos, están entrevistando a vecinos a ver quién vio algo, ocurriendo ahora mismo en estos momentos en la ciudad de Lawrenceville en el estado de Georgia donde los investigadores pues están tratando de recopilar todas las evidencias posibles para tratar de dar con el paradero, de estos zampones que vinieron a disparar a la casa de la familia de pastores salvadoreños, una historia muy triste para esta familia, parece nunca acabar y así parece que las malas noticias para esta familia que terminan, lamentablemente siempre ocurre una tragedia de este tipo siempre atrae la atención de todo el mundo aquí los vecinos están bastante alertados alarmados, preocupados por lo que pasó en el hogar de la familia de pastores y este es un vecindario tranquilo de hecho un vecindario medio exclusivo en un área muy bonita, muy segura y que venga un vehículo desde una calle, se baja en tipos y empiezan a disparar una casa, es poco común, pero eso es lo que ocurrió aquí, justamente en el hogar de los pastores salvadoreños que se vieron involucrados en el incidente con la policía de Lilbur recordemos que ellos básicamente los encarcelaron que se van a expandir la escena de crimen ok 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 me dice que van a extenderles en el crimen porque muy posiblemente porque muy posiblemente haya otras evidencias que necesiten recolectar en esta área eso es bien ¿qué es aquí? perfecto gracias gracias ok me dice el cabo que van a tener que ampliar la escena del crimen porque todo indica que hay más evidencias en los alrededores y pues obviamente no quieren arriesgarse a perder nada que les pueda llevar a dar con el paradero de estos delincuentes que abrieron fuego contra la vivienda y esto ocurrió aquí, en la ciudad de Lawrenceville, en el estado de Georgia con las personas que están conectadas ahora mismo justamente en el hogar de los pastores salvadoreños que se vieron involucrados en el enfrentamiento con dos oficiales de policía y hay múltiples agentes acá investigando, múltiples detectives del condado le dispararon en la cabeza, todo indica que el muchacho recibió un disparo en la cabeza y que está en estado delicado en el hospital esperemos que todo salga bien para ellos, verdad, compartan este video localizados aquí en la ciudad de Lawrenceville, el estado de Georgia por favor déjenle saber a sus amigos, sus familiares que aquí hay un incidente bastante violento y que pronto vamos a tenerle detalles mañana en Mundo Hispánico usted va a poder ver un video que le vamos a hacer con esta historia donde están todos los pormenores de esta situación donde vamos a decirle exactamente qué pasó donde vamos a decirle a quiénes buscan, quiénes son los sospechosos y cualquier otra información, mañana se la estaremos dando pero quisimos hacer este Facebook Live para dejarles saber a ustedes justamente de que la casa de los pastores salvadoreños que se vieron afectados con la policía, enfrentados con la policía ahora mismo está envuelta en este incidente tan grave que hasta incluso hubo uno de los muchachos que fue baleado esa es la información que nos han dado, verdad, así es que pueden ver, hay casquillos de bala por todos lados parece que fueron múltiples los disparos que hicieron muchísimas gracias por haber estado conectados en este Facebook Live pasen la voz, compartan este video mañana les daremos más información recuerde, Mundo Hispánico lo vio primero aquí estamos para servirle y como siempre con información de primera mano pronto les estaré diciendo lo que me dijo el portavoz de la policía toda la información de los detectives pero ustedes son los que van a saber al respecto pueden ver, están buscando hasta debajo de las patrullas porque no se sabe si de alguna de las patrullas quedó alguna bala quedó abajo de la patrulla así que están buscando por todos lados literalmente están tratando de dar cuanto antes con algún tipo de evidencia que les haga ¿Puedes decir que los pastores salvadoreños puedes mencionar de otra forma? claro, más o menos ¿cómo que? más o menos de otra forma no digas, esta es la casa de los pastores ¿sí? pero es la casa, ¿no? no digas eso, no de los pastores, son los hijos los bordeños de la casa son los hijos ok, gracias me decía uno de los vecinos acá que vamos a tener que cambiar un poco el vocabulario dice que al parecer no los dueños de la casa no son los pastores necesariamente sino los hijos bueno, es algo que vamos a investigar más a fondo la policía es la que nos va a dar esta información pero es un hecho de que aquí residían los pastores que uno de ellos ya fue deportado y la otra está presa lastimosamente estamos esperando que la policía nos dé declaraciones ahí está, pueden ver los detectives reunidos con los con el portavoz están hablando sobre este crimen y vamos a ver en qué termina esta situación muchísimas gracias por estar conectados a esta transmisión es la unidad de investigación de la escena del crimen que está tratando de recopilar lo más posible que pueda ayudarles a dar con estas comparten este video hasta pronto su amigo, su reportero Mario Guevara recuerde, lo vio primero aquí gracias